Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde ustedes se encuentran, cómo están. Aquí estamos de nuevo con nuestro programa. Después les voy a decir quién era esa foto, pero antes quiero hacer una aclaración. Bueno, primero que todo tenemos que decir que estamos en trasnoche. Entonces ya esta es la hora de la corneta y por qué no pude hacer el programa, porque tuve muchas cosas que hacer. Entonces, ahora que ya es bien tarde, lo estamos tratando de hacer igual. Ojalá, bueno, me imagino que estarán todos durmiendo, pero no importa, mañana cuando despertan lo ven. Yo estoy muy contento de hacerlo porque he cachado que a mucha gente le gusta y realmente estoy feliz. Lo que les quería decir es que la gente me habla, me dice cosas y qué sé yo. Entonces, hay una cosa muy importante. Cuando vimos un fotógrafo que se llama Saul Leiter, ayer, bueno, Saul ya, que hay un dato que es re interesante, muy entretenido, porque resulta que él era pintor. Y ese punto es importante porque nos da mucha esperanza. Porque si era pintor y se convirtió en fotógrafo, quiere decir que también podemos ser fotógrafos, que es lo que queremos ser también, además de pintor. Eso me gusta y se liga también con una idea que es bien fantástica, que el que persiste en lo que ama realmente consigue a veces hacer lo que quiere hacer. Por eso es que cuando uno ama algo hay que persistir, persistir, no rendirse jamás. Y hay un caso aquí, un artista, esto no tiene nada que ver con el programa, pero es que me acordé de un artista que se llama Carmen Herrera. Carmen Herrera, como en el mundo del arte, en el mundo de la fotografía me imagino también, pero sobre todo en el mundo de las artes visuales, había una discriminación feroz contra la mujer. En los años, ella pertenece a la generación de Robert Motherwell, de Kelly, de quien más, bueno, de un montón de artistas más o menos minimalistas de los años 60. Y nunca nadie la pescó. Se hizo una exposición muchos años después, en los años mil y tal, no sé, 1900, no sé cuánto. Y la invitaron a ella porque uno de los tipos no pudo ir. Y ahí la descubren y ya más o menos hace unos tres años atrás le hace una gran exposición en el Whitney. Ella tiene ya 100 años, todavía está viva, tiene 104. Y la reconocen por primera vez y su obra sale a la luz. Carmen Herrera, véanla, una artista geométrica que no tiene nada con lo que estamos hablando, pero sí tiene que ver en la persistencia, en las ganas de hacer las cosas. Porque a los jóvenes me dirijo que ellos tienen que buscar la inspiración en este mundo maravilloso que está afuera, que ahora está todo acá, pero no importa, ya se va a pasar. Y los viejos, esperanza, los viejos, este color, verde de la esperanza. ¿Les conté que me persigue el verde? Bueno, el verde me está persiguiendo, me aparece por todos lados. Vamos entonces a hablar ahora de este gran fotógrafo que se llama Gary Winogrand. Este fotógrafo norteamericano, pionero, pionero de la fotografía callejera. La fotografía callejera es una categoría fantástica dentro de la fotografía. O sea, porque en la calle pasa de todo y uno puede realmente un espectáculo permanente. Es como ir a un ballet, es como ir a una obra de teatro, es un espectáculo permanente, permanente todo el rato. Entonces, Gary Winogrand, que se escribe Gary con dos R y una Y, y Winogrand como vino pero con W, y Grant como grande pero cine. Bueno, entonces entramos en vereda con la cosa de esta fotografía, que es realmente extraordinaria. Y yo se las quiero mostrar acá, espérate, ahí. No sé si ustedes la alcanzan a ver bien. Ahí está. Primero que todo, tenemos que ver que esta situación está sucediendo en un banco de plaza, en un banco de plaza, donde está todo pasando en una línea, ¿no? Tenemos acá este señor que está leyendo, estas señoras que están mirándose atrás como pelando a alguien, Estas otras señoras que están las tres, estas dos se están secreteando. A ver, vamos a buscar la lupa. Están... Ahí se ve. ¿Se fijan? El secreto. Y ella está como abatida ahí. Y después hay estos dos que están conversando. Después, en un segundo plano, aquí en la foto tienen varias cosas que tenemos que fijar. Primero, los fotógrafos siempre con las diagonales llegan. O sea, la diagonal en la foto no está al azar. Si ustedes se fijan, justo la diagonal de esta calle, que aquí empieza, pum, empieza y termina en este punto, que es justo donde sale la esquina de la foto. Siempre la composición ahí se fijan. Ahora, este artista lo que tiene... Bueno, hablábamos de esto, la relación con los frisos, en el sentido que los frisos griegos tenían varias historias en forma horizontal, iban contando historias de guerra, historias de amor, historias de todo. Esta cosa, lo que más interesa también, es que si ustedes se fijan en las direcciones de las piernas, hay una pieza, otra va allá, otra va acá, otra va acá, otra va acá, así, ¿no? Y eso tiene una connotación musical. En el fondo, esta fotografía se relaciona con la música. Se relaciona con la música porque, si ustedes se fijan, todo esto sería como unos sonidos grandes, así, o lo que sea. Después hay un sonido mediano aquí, aquí, y después aquí atrás hay miles de sonidos pequeñitos, no sé, bueno, bueno, cualquier música habla lo mismo. Pero, les quiero decir que se asimila a un pentagrama. Entonces, es entretenido observar lo que sucede en una foto, como un principio de una pila gigante sentado en un banco, pero después uno comienza a analizar las distintas actitudes humanas, las distintas actitudes de socialización que tienen las personas. Este que no está ni ahí con nada, no interesa ver nada, estas otras que están pelando, las otras que se están secreteando, y estas que están conversando de forma normal, mientras los señores, y el árbol hay en paralelo ahí, están en un segundo plano, con todo este gentío atrás, ¿cierto? Bueno, este es Gary, Gary, bueno, pero lo otro que les quería decir, que es un fotógrafo, yo no lo conocía, por supuesto, pero ya me pasé para ignorar en fotografía, y resulta que es un fotógrafo bastante conocido, tiene una foto extraordinaria, que todos deben conocer, que es una foto de Marilyn Monroe, cuando está, ¿te acuerdan esa foto, esa imagen de una película, que se llama La Convención del Séptimo Año? Bueno, la gente más grande se va a acordar, a ella se le eleva el vestido, porque está en una boca toma de aire, se llama, del metro, y él pasa el metro, y el vestido se le eleva, y se le dan unas piernas espectaculares, entonces la foto es famosísima, toda la convención, es de Gary Winogran, ¿ok? Entonces, hoy día, es una función totalmente de trasnoche, ya tengo los ojos hechos papa, pero bueno, no importa, les quiero mostrar, estamos un poco tarde, pero no importa, vamos a alargar un poquito, un poquito nomás, para que no se me aburran, porque a mí, el terror, el terror, de cualquier persona, que nos dedicamos a la performance, que nos dedicamos a hablar en público, el terror, el bostezo, el bostezo y el aburrimiento, eso es, de él, nada puede asustarme, a mí no me asustan ni las arañas, ni los ratones, está lleno de ratones ahora, nada de eso, pero el bostezo, qué susto, mira, tenemos a una gran fotógrafa, que se llama Annie Leibovitz, Annie Leibovitz, es una, como te dijera yo, una guionista, no, una guionista, una corista, no, no me acuerdo la palabra en este momento, pero una persona, cronista, una cronista de su época, una cronista de su época, donde va, dando testimonio, de la época que le tocó vivir, en forma realmente extraordinaria, ella, aparte de fotografiar la realidad que la rodea, la intimidad, de su mundo personal, por ejemplo, tiene fotos de una sencillez extraordinaria, y de una simpatía también, que son por ejemplo fotos de sus viejos, de sus papás, bailando un día domingo, imagino yo, no sé, no sé por qué, imagino yo un día domingo, puede estar la familia reunida, miren estas fotos, ¿no? Estas fotos podrían ser fotos de cualquier familia, de cualquier domingo, sin embargo, son fotos de una excelente composición, y de una vitalidad total, y de una verdad absoluta, es muy importante el concepto de lo bello, y de lo verdadero, lo verdadero, y lo bello, son casi una sola cosa, y la belleza, o sea, la verdad, perdón, el concepto que nosotros tenemos de verdad, es un concepto román, latín, que quiere decir, débitas, es una sola, y no hay más, pero los griegos, estaba la señora amiga filósofa, los griegos tenían otra manera de decir verdad, la palabra en griego de verdad, esto lo digo para que se entienda, qué consideramos bello y qué no, el concepto griego de verdad, la palabra, es así, mira, ale-se-ya, ale-se-ya, que son como velos, que van develándose de a poco, y al fondo estaría lo verdadero, entonces, lo bello, no es, como dije en el otro programa, lo bello es lo verdadero, por crudo, que puede ser, donde hay verdad, ahí está la cosa, entonces, bueno, tenemos a esta señora, eh, tenemos a esta señora que, es fantástica, pero les quería mostrar yo, espé, ténganme paciencia un minuto, por favor, lo tenía que tener, lo tenía yo, me he confundido la cosa, y quiero mostrarles, un retrato extraordinario, para terminar, la cosa, el retrato, porque ella se dedicó también, a, retradar personajes de su época, y aquí tenemos, un tremendo retrato, miren esa cara, miren ese rostro, como expresa, toda la bondad, la generosidad, bueno, él es un héroe total, y yo pienso que, que ella, captó, absolutamente, su esencia, ahí está Nelson Mandela, porque ella, entre otras cosas, se dedicó mucho, a retratar, a personajes históricos, o sea, dejó un testimonio, de su época fantástica, que bueno, ella todavía sigue trabajando, y ahí tenemos, un retrato, realmente fantástico, de Nelson Mandela, y como te digo, tiene muchos retratos, muy interesantes, muy buenos, ahora voy a buscar otros, pero no los encuentro, en este minuto, pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el programa, quiero que, que vean a estos dos, a estas dos fotografías, que les mencioné hoy día, que los revisen, que los miren, que se interesen, esta, entonces, vimos a Annie Leibovitz, y a Gary, un bueno, grande, un bueno, grande, un placer estar con ustedes, perdonen lo tarde, pero, como les digo, no pude, no pude hacerlo, de otra manera, les mando, un gran abrazo a todos, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por el cariño, yo tenía, o sea, yo siempre soy aterrorizado, del público, porque, no sé por qué, pero ahora, como el mundo se va a acabar, me da lo mismo, o sea, no, se no se va a acabar, hay que tener esperanza, esperanza, aquí estamos, vamos a terminar, la cosa con el, que yo tampoco me había dado cuenta, que el verde, es el color, de la esperanza, y aquí están los torpeos, yo anoto torpeos, ¿cachai? aquí dice, no sé qué dice, pionero de la fotografía, porque no me puedo acordar de todo, entonces, este es el verde, de la esperanza, buenas noches, perdón, el que haya dado la lata, pero después, porque es muy tarde, entonces, ya estoy medio, ya, chao. y, Gracias.